Tres armas de fuego, supuestas sustancias ilícitas y municiones fue parte de lo que se incautó tras fuertes allanamientos en edificios ubicados en el sector de Barraza, corregimiento de El Chorrillo. Luego de que una unidad policial resultara herida en una balacera, el jefe de la octava zona policial oeste, el comisionado Jorge Rodríguez, dio detalles sobre estos operativos que se realizaron más temprano. Buenos días, comisionado Jorge Rodríguez, jefe de la octava zona policial oeste. Bueno, en estos momentos nos encontramos realizando un operativo aquí en el área de las multis de Barraza, ya que en hora de la madrugada, una ronda que tenemos en el lugar, en la parte de atrás de las multis, realizando su labor preventiva, observaron a varios sujetos, entre los cuales los mismos, al notar la presencia de ellos, le realizan varias detonaciones y los mismos tuvieron que replegarse, y en esa situación, esos disparos que le efectuaron a las unidades, salió uno de ellos impactado en la pierna derecha. Producto de esa situación, nosotros hemos realizado la labor operativa, en donde en este momento llevamos tres armas de fuego recuperadas, estamos realizando de igual manera allanamientos con el Ministerio Público, de tal manera que todavía seguimos esperando para ver los resultados que puedan salir saliendo de esta operatividad.